Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Perfecto, vamos a dedicarte un viernes con música de la nueva ola para complacerte. No hay problemas. El desahogo. Ay, parándula, el desahogo parandulero, buena. Donde todo el mundo. Oye, desahogo. Se les suban las horas al toque de queda porque este tapón va a desangrar a la gente. ¿Por dónde tú andas? ¿Por dónde está tu tapón? Yo voy de camino para Rollo Hondo. Ya tú sabes, la República de Colombia, esos sitios. Ay, mamacita, eso es complicado ahí en la República de Colombia, ya lo sabes. Dos horas, que les suban dos horas. Muy bien, bueno, ya lo saben, ahí está. Ay, papá. El desahogo. El desahogo para Rollo, donde todo el mundo coge un chico. Aló, buenas. Buenas, Ochi. Mmm, desahogo. Oye, pero tú, tú has trabajado más que Milagro. Si tú, hoy tú tienes que meter el doble de Milagro, porque si es por trabajo, mira. Oye. Dios mío, la diva, buenas. Ochi. Un beso para mi amiga, la diva, buenas. Hermano, teníamos un carrego en la oficina hoy, contigo y con Milagro, que cuál teníamos a cuartos. Oye, eso, ay, Dios mío. Yo me fui por, yo me fui por ti, Ochi. Ay, mi madre, Dios mío. Hay un menudo ahí, Ochi, hay un menudo. Qué batalla, buenas. Buenas, profesor. Venga, desahogo, farandulero. Desahogo mío para mi hermano, Álvaro Mena. El otro día, sí, yo quería comunicarme el otro día cuando el tema que él no fue a Palacio. Entonces, él vive diciendo que me nombren aquí, que me nombren allí, pero que él se quemó ya, porque él no fue. No, no, no fue. Entonces, yo recuerdo Ñonguito, Ñonguito, yo recuerdo Ñonguito, no, dejociando la visita a Santo Domingo este, ¿te acuerdas del ayuntamiento? A una cenita. Que hasta una chaca bonita nueva compró, entonces a Bermena le está dando una invitación a Palacio, a Bermena. Es verdad, no se manejó, no se manejó ahí, Albert Bena, Dios mío. Ay, desahogo, farandulero, buenas. Buenas. Farándula. Oye, no seas mexicano, defiende a la diva, ayúdala. Pero si tú entras a mi Instagram en el día de hoy, búsquelo ahí, mi hermano, señor. El último post de Ochi Santos fue defendiendo a la diva. Guau. El más reciente, el más reciente. Dios mío, Dios mío. Saludos de allá, bueno. Es una batalla. No, 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 es una cosa que, bueno. Saludos para Cuquín Victoria, Dios mío. Ese es bueno. Siguen los homenajes para Cuquín, que estará de cumpleaños el próximo viernes. Abrazo para mi querido Cuquín. Cuquín, todavía hay, como te digo, comentarios del gran homenaje que se le hizo ayer en de extremo, extremo a Cuquín Victoria. Muy bueno, muy bueno. El mejor asesor de pañuelos para caballeros es Cuquín Victoria, mi hermano. No, relajate. ¿Cómo? A ese nivel. No conocía esa faceta. Esos pañuelos que uno se pone en la chaqueta. Sí. Si te pones al lado, tú le dices, Cuquín, arréglame eso y te pone el pañuelo como es. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo nunca le he pegado con un pañuelo. Ah, pero si tú tuvieras un Cuquín. No, pero no te has juntado con Cuquín. A vos no te has juntado con Cuquín, exactamente. Con Cuquín. Ah, lo buenas. Oh, dice Pinto el pintor. Dios mío, Amaury Jaibar, ¿viste el video que te mandé? Ay, papá, qué pimienta, Dios mío. Aquí hay mujeres que bailan muy bien, es bueno. Comparte todo, comparte todo. Hay un gorinterno ahí. ¿Qué? Hay un gorinterno. No, ¿qué? Están sectorizando, están sectorizando. Sí, no, porque yo vi, nomás pensé en el amigo Amaury, le digo, oh, pero... Pero es como si Amaury era un hombre de baile. Sí, Amaury era un hombre de baile. Ay, yo sé por qué. De pimentoso, pimentoso, un hombre pimentoso bailando. Ah, pero ven, maestro. No, yo sé por qué. Ay, 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 ay. Desahogo, farandulero, buena, farándula. Oye, Santo. Adelante. Tú sabes que septiembre es una cosecha de los 62 de diciembre. Perdón. Que septiembre es una cosecha de lo que se sembró en diciembre. Ajá, ajá. Por eso es que mucha gente cumple ahí en septiembre, porque tú sabes que antes había nuestro freguito y muchas cosas. Ah, ok, entendí. Como que se abrazaba uno más en diciembre y se gozaba más. Y es... Ya hay que lo paso. Ya hay que lo paso. Bueno. Oh, Dios mío. No, porque siempre es bueno demostrar afecto en diciembre. A lo buenas. Diana, ¿por dónde tú vas ahora mismo, Diana? Mira, hermano. Ay, don Jochi, por el elevado. Espérate. Dime, ¿por dónde tú vas, Diana? A un reporte. No, a un reporte, Diana. A un reporte, Diana. Estamos transmitiendo en dirección OED. Un reporte, ETE. Un rico taponcito. Por eso fue que me conecté, don Jochi, porque dije, no puedo ir al programa así de callada, porque me desespero. Entonces tuve que entrar a conectarme, porque sabía que iba a estar en un rico tapón. Hay un tapón ahora mismo, ¿a dónde? Un taponcito rico, pero él se va moviendo lentamente, aquí en el elevado. O sea, hay mucho elevado. Exactamente. En el elevado rumbo a cruzar el puente. Ah, lo que te quiero decir. Estoy enfrente al colegio Don Bosco. ¿Qué es lo que...? Guau, ¿todavía tú estás por ahí? Sí. Ah, pero si estás sabrosa a la 27. A ti te falta mucho. Yo duré 45 minutos de la San Martín con Gómez a la de Filló. Ajá. Ah, más. La calle está fuerte. Ay, mía. Estás sabrosa, sabrosa. Bueno, qué difícil, Dios mío. Buenas. What a difficult. Buenas. 8-0-9-7-4-10-6-5. Dígame. ¿Aló? Sí. ¿Dónde todo el mundo coge un chino? ¿Dónde todo el mundo coge un chino? Ajá. Pero los de la viva son menos de 3 millones de dólares. ¿Y cuál es? Pues la bulla y todo eso. Son 3 millones de dólares, dime. Ok. Ahí está. Muy bien. ¡A lo buenas! El desahogo. ¡A lo buenas! Sí, buenas. Profesor, hablando de cooking de historia, usted es un hombre de experiencia y ha tenido su relación con un amigo íntimo. Todo el mundo no conoce esa gente de la vieja guardia que se regaba y se un cojonado, pero cooking como que no se sabe episodio, y que bravo, y que encojonado. No, no, no. ¿Qué es una de las grandes características de cooking? Un hombre siempre afable, un hombre de carácter muy agradable. El desahogo. Él una sola vez se incómodó, porque le dijeron que él estaba incómodo. ¡Ay, mi madre, Dios! Pero bien, un concepto. Un concepto realmente de televisión internacional. Ok, Dios mío. Hablando del Cibao, quiero aprovechar para felicitar a mi amigo y hermano Ángelo Valles, gerente de las Águilas Cibaeñas, que también está de cumpleaños el día de hoy, profesor. Ah, bueno, pero vayan nuestros saludos. También, también, también está de cumpleaños Clara Ver, nuestra amiga. Clara Ver está de cumpleaños. Clara Ver. Clara Ver está de cumpleaños. ¡Ay, sí, Clara! Clara está en un tapón en el Ortega y Gasset. Me escribió ahora, va rumbo a la zona oriental y está en un taponazo. Y de la zona oriental también, Yara Ramírez. Zona oriental también. ¡Ay, sí! Muy bien, bueno. ¡Felicidades a las dos! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué bien, Dios mío! ¡A las dos! Ya lo saben, ahí, Dios mío. ¡Farándula, buenas! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡El primo golpe! ¡Venga, ¿quién me habla? Le habla Alberto Escaño. Tenía como más de cuatro años sin llamar. ¡Mmm, muy bien! Bueno, miren, en la farándula, por lo que veo, miren, la telenovela de los ojos, que entre el bulín y la popi, miren, eso ha sido un palo. ¡Oh, sí! ¿Entre el bulín y quién? Y la popi. ¡Uh, jú! Y la popi, oh. ¡Ah, bueno! ¿Pero qué es lo que tienen? ¡No, no, no! ¡Que la llevo acá a popi! ¡Ah, pero una novela! ¡Ah, ok! ¡Ah, no, no sabía que desconocía eso! ¡Ah, no! ¡Ahí lo tienen! ¡Muy bien! Bueno, vamos a chequear eso. Ya lo saben. Aris, dime del concierto de nuestro amigo. ¿Cuándo es que va a ser? De Andrés Cepela. De Andrés Cepela, el 2 de octubre, don Joche. El 2 de octubre desde la Catedral de Sal. Tú estás activa, activa, activa con eso. Oh, don Joche, que yo soy Andrés Cepedista de corazón. ¡Ajá! ¡Bella, bella, Catedral de Sal! ¡Bella! Hermosa. Y ese concierto me imagino que va a estar buenísimo, buenísimo. Muy bien, bueno, pues ya lo sabes. Ese concierto va a estar bien saladito. Bien saladito, así mismo. A ver, será como se está acostumbrando ahora. O sea, hay que pagar para ver. El streaming, exacto. Exactamente. Cuesta 700 pesos la entrada. Pero vean, ¿qué fue lo que pasó con él? Yo me he acuerdado. Que querían hackear la clave de algunos clientes. Y se complicó. ¿Sabes los tigres siendo tigres? Un concierto para tigres. ¿Tú tienes link? Mándamelo. Eso va a mandar a ser link. Entonces, mucha gente está dando con el mismo link. Y se complicó todo. Ay, mi madre, Dios mío. ¡Aló, Buenés! ¡Aló, Buenés! ¡Aló, Buenés! ¡Aló, Buenés! ¡Buenés! ¡Buenés, Josieta! Ajá. Escúchame bien. Cuando el programa Friendo y Comiendo, los personajes eran... Mamacita. ...Jochisanto. Ajá. Charlie Mariotto. Sí. Lícelo Núñez. Correcto. Los personajes de El Calentísimo de Nueves. Ajá. Pero... Sí. Domingo de Tinta. Calientísimo. Calientísimo de Nueves. No creo que... No, 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 no. ¿Me fue? No, mi hermano, no. No, Domingo de Tinta, no. No, 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 no. No me fue ahí, pero la pegué en frío en mi comiendo. Sí, sí, la pegaste, aunque te faltó Francis Santana. Buenas. Francis Santana. Oye, mi hermano. Estoy confundido con la revista. Para Omega. ¿Qué tú le quieres decir, Omega? Bien de Omega, empezamos bien con el cambio de luz. Este cabello de algo no le iba. Por fin volvió la secortaje. No sé bien. No sé bien. No sé bien. Sí, por favor, Omega, méteme un mambo como antes. Ya está bien el pegado, bien el pegado. Pero méteme un mambo, una vaina que flote. Ok. Ahí en la boca tu vesico. Muy bien, bueno, ya lo saben. Ahí está al amigo, al amigo, al amigo Omega, que le gustó el swing. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. La Romana, desde la Romana. La Romana, ¿qué dice la Romana? Sí, mi saludo para el programa de anoche. Excelente programa. Que le gustó, es temprano todavía, señores. El país, en sintonía cada martes con color visión. Y es temprano todavía. René Arias, reporta a René Arias. Aquí está también el amigo Mamota Sound. La mamotada. Mamota Sound dice que por el 12 de Jaina hay un tremendo tapón. Dice Judith Estefan, Dios mío, un país completo pendiente al dinero ajeno. Así no se puede, Dios mío. Jai Fría dice, Dios mío, qué hermosa, Denise Peña. Y dice que le gustan los chistes que se están haciendo en es temprano. En es temprano todavía. Dios mío, wow. Señores, avisen con tiempo, me están sorprendiendo. Mira, tú sabes quién cumple año hoy también, Dios mío. ¿Quién? Hoy cumple año, Camilo Sexto, y hoy cumple año. Wow, el artista favorito de mi madre. Cumpliría, cumpliría. Hubiese cumplido algo. Hubiese cumplido. Hubiese, ¿verdad, Camilo? No sé cuándo él murió, no me acuerdo. Sí, el año pasado. Un año. Un año, menos. Mira, ¿y tú sabes quién está de cumpleaños también el día de hoy? Yolandita Monge. Oh, pero Dios mío. ¿Está de cumpleaños? Sí. ¿Hoy también? No. Debería dedicarle el viernes a Camilo Sexto, porque yo quedarme y entregarme temprano. Un viernes de balada. Don Jochi, es verdad, don Jochi. Una camilada. Una camilada, claro. Sí, sí. Le sale. No, pero tanto no. Tanto no. Me pierdo por lo menos una hora de camino. No, está en momento. Una parte, una parte. Mira, está bien, vamos a trabajar eso. No es el gusto del productor, pero... No, no, chacho. Mira, al amigo de la aplicación Roku, dice por aquí Fran Bencome que Colorvisión aparece dos veces en la aplicación. Hay una que no funciona, que busque la segunda y esa está nítida. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, por aquí... Me está mandando el soto del tapón. Es una cosa increíble. Dios mío. Muy bien. Bueno, al amigo David Mejía, el amigo Ches Pedritín, que sí, ya recibí todo. Gracias de corazón. Aló, buenas. Farándula, buenas. Jochi. Dime. Alberto Barba. ¿Qué tú le quieres ir, Alberto? Oye, por él se pasa la mañana entera ahora. Que el que le dé un iPhone, él pasaría una noche entera para que le hagan de todo. Sea hombre o mujer. Jesús, Andrés. Buenas. Aló, buenas. ¿Qué tira? Aló, mi hermano, dígame. ¿Cómo se llama el que invita la patata? Guau. Buenas. Noel Ventura. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Quién es? Sí, bueno. ¿Me escucha? Sí, te oigo. No, 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 farándula, farándula, farándula. Faránduleámelo, faránduleámelo. Jochi. Farándula, farándula, dime. Para sujeto. ¿Qué tú le quieres decir al sujeto 24? Dígale al sujeto que haciendo duya, diciendo malas palabras, hablando duro, no se tiene la razón. Que si él le quiere ganar a Omega, que le gane musicalmente, que él va a ir ofendiéndolo y ya Omega viene en camino. Y ya es. Yo sé bien. Ok, mi hermano, Dios mío. Me tiene. Farándula, farándula. Hola, hola, Jorge. Faránduleámelo, papá. Para el príncipe Boli. Para el príncipe. El Boli. Ah, para el Boli. Para el Boli. Sí, esa declaración que hizo. Yo creo que el Ñonguito le prestó, Robertito Saltero, el Azulano. Bueno, Dios mío. Diana. Diana se me fue. Aris. Digo que aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿A ti te gustan las aceitunas? Ay, me encantan, don Jochi. Sobre todo las que están rellenas con almendras. Voy ahora a buscar unas. Ay, qué fina. Pero muy buena. Estoy enamorada, obsesionada. Tú sabes que las aceitunas protegen el corazón. ¿Cómo? Oye, bien. Yo como aceitunas. Yo estoy recibiendo aquí un reporte de las aceitunas y dicen que protegen el corazón. Sí. Disminuyen la presión. Cuéntame más, que las ingiero con frecuencia. Disminuyen la presión arterial. Reducen el apetito. Protegen contra el Alzheimer. Es un aliado contra el cáncer. Calma el dolor. Mejora la salud de los huesos. Beneficia al cabello y a la piel. Es una rica fuente de hierro. Es de salud para los ojos. Salud del tracto digestivo. Retarda el envejecimiento. Ah, el envejecimiento. Y mejora tu deseo. Ay, ¿por qué te gustó? Y mejora. ¿Qué es lo que es eso, profesor? ¿Y mejora qué, don Roche? ¿Cuál fue el último? ¿Qué mejora qué? Tu desenvolvimiento físico. Señora. Agrégale, insértele una almendra y eso estará duplicado. Se lo recomiendo, don Roche. Dios mío. El olor de la aceituna, no me puede. Ay, mi madre. El olor de la aceituna. Arrancó el hombre. Arrancó el hombre. Que el olor de la aceituna no te puede dar. Yo veo una aceituna, profesor. Y eso es como cuando Superman ve la cristonita. Dios mío. Dame a brincar para ti. Dame a brincar para ti. Que tú eres alérgica a la aceituna. A mí no me gusta. No hay quien, don Roche, me haga a mí comerme una aceituna. Es que no puede ser. Dios mío. No hay forma. Y de las cosas que más le gustan a mi esposa. Aceitunízate. ¿Qué es la aceituna? Aceitunízate. ¿Tú te acuerdas de dominicanízate? Dominicanízate. Dominicanizado. Aceitunízate. Pero coman aceituna, cómala. Ay, don Roche. Mira eso. Yo lo he intentado. Mira eso, mira eso. Qué especie, qué especie es. Ay, Dios mío, corre. ¿Qué especie es esa? ¿Qué especie es esa? Oye. Aceituna. Oye. Ay, pero está bien, está bien, está bien la aceituna. Yo tengo mis pomos de aceituna también. ¿Tu pomo? Yo quiero que tú veas a Natalie. Natalie se come una barrica si la dejan de aceituna. Ay, mi madre. Dios mío. Déjame buscarlo. Sí. Hasta yo tengo aceituna en la nevera. Búcame el pomo. Aló, buenas. Buenas. Aló, buenas, Jocheta. O sea, yo quiero felicitar al que hace el papel de la pasanta. Tremendo humorista. Muy bien para Noel Ventura. Bárbaro Noel Ventura. Buenas. Buenas. Hola. ¿Cómo estamos? Farándula. Farándula. Yo quiero decirle que está muy bien el programa. Se están acoplando. Bueno, Albert Menas se está acoplando muy bien a la dinámica del programa. Es temprano todavía. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Gracias. Diana Firpo, bro, tú vas muy contenta manejando, mirando el panorama. No, pero Diana Firpo maneja muy chévere. Pero aquí me están mandando. Sí, sí, relax. Diana, aquí te voy a compartir, porque aquí me están mandando unos dispositivos para que tú puedas seguir manejando, oyendo el programa y comentándonos todo. Sí. En Amazon. Para que ande con su mano libre en su equipo. Serán bienvenidos. Yo tengo algo aquí. Sí, pero que no manden el link, que manden el equipo. Exacto. Que manden el equipo. Sí, porque yo tengo algo aquí, pero necesito un poco de aceituna porque se cae. Uy, que es lo que se cae, Diana. Cuando lo pongo de lado, se cae. Se cansó la pega, Diana. No, la pega no, el chiquito. Cuando tú pones el todito de lado, se cae. Diana. Sí, ella tiene que ponerlo vertical, Diana. Lo quiero poner vertical, pero se cae. Pero se cae. Cuando lo tengo que ponerle un chin de lado, es para que me soporte el celular así, en horizontal. Pero qué pereza, qué pereza. Qué pereza, y se cae. Nada más hago ponerlo un poco de lado y se cae, pero que un poco resistente. Lo voy a botar. Ay, mi madre, Dios mío. Qué cosa. Uy, qué rico eso, ¿no? Aló, buenas. Dígame, señor. J.R. dijo el pomo. El pomo. Bueno, a ver, que no tuvieron una tija tan linda. Mira la otra cosa, pero bueno. Ya. Ay, es que ella puso la tapa al pomo. 8.09540.1065. Buenas. Aló, buenas. La farándula, Dios mío. Farándula en el mismo golpe. Buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Es tu hermano Nariz, Jorge. ¿Cómo te sientes? Mi hermano Nariz, farándula, dime, Nariz. ¿Cómo está todo? Dímelo. ¿Todo bien, Nariz? Te felicito, Jorge, por el programa de anoche. Muchas gracias. Felicidades. Buenas. Buenas. Definitivamente, este emprano todavía necesita más de una hora. Ya. Esa dinámica de Albert Mela sentado al lado de la que estoy entrevistando, fenomenal. Muy bien. Fenomenal. Más de una hora necesitamos, o vamos para la calle. Muy bien, bueno, vamos a hacer entonces un movimiento, un hashtag que diga más tiempo para es temprano todavía, ya lo sabes. Mira, vamos a mandarle un saludo, Correa, a tu prima, Lluvia Correa, que siempre está en sintonía con nosotros. Correa. Está comiendo aceituna. Ah, bueno, ya lo sabes. Qué lindo nombre, qué lindo nombre, Lluvia. 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 Ajá. Y me he sufrido como la lluvia. Ahí está, Dios mío, guau. Cuántas cosas, desahogo, farándula, buenas. De las dos horas, le van a poner algo, de las dos horas que quiere la población que ponga. Que te pongan una a ti más y que le pongan una más al gobierno. Ahora bien, seguro, seguro que Abinader va a hablar esta noche de dos cosas. Esta noche habla el licenciado Luis Abinader, pendiente a la población. Buenas. Ay, sí. Ay, no. Diana, Diana está ahí, no la mienta, el pico rojo. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué fue? El pico rojo, la boca roja, hace días que no la mientan. Pero ella está ahí. Aquí estoy, amigo mío, aquí estoy. Con sus labios. Mis labios, ¿cómo están? Porque están muy bien esos labios, Dios mío. Te tienen dos o tres días que no los mientan. ¡Aló, jóvenes! Y no solo eso, sino que... Mira, estoy con el pueblo. Más tiempo para el temprano, ¿es seguro? Sí. Y otra cosa. Albert Mena, póngale esa sillita más lejos. La gente que le gusta por ahí, otro que no. Albert Mena, no interrumpa, de por Dios. Ay, mi madre. Cuando la cosa está más buena, él viene con un que tenemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, mi amigo Albert Mena, documentate. Gracias, mi hermano. Documentate, tú. Tú eres un muchachito bueno, blanquito. Los menas, que sigan llamándolos, menas. Muy bien, bueno, ya lo saben. Ahí lo van a destacarse. A lo de la aceituna, que funciona. Perdón. Lo de la aceituna, más o menos en qué tiempo es que arranca. No sé, mi hermano, pero yo creo que con consumo constante. Hasta yo quiero saber. Saludos para mi amiga Viralba Ruiz. Reporta sintonía del programa. Wow, esa dama. Esa estrella, Dios mío. Esa estrella, Dios mío. Hola, buenas. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, desahogo, farándula. Oye, yo ya me he estado yo para felicitar a todos los programas, pero te voy a ponerle una hora más, porque no se te va con todo el deseo. Muy bien. Y a ver, me lo hace muy bien, oíste. Muy bien, gracias, bien. Bueno. Wow, Don Jochi. Viva a Don Jochi. Le están diciendo lo que nunca le habían dicho. Gracias, gracias. La gente se lo vi, que están apoyando a Albert. Don Jochi. Don Jochi. Don Jochi. Sí, pero se lo vi en internet, se lo vi, fue. Wow, dime. Espérate. Que a Don Jochi le están diciendo lo que nunca le habían dicho. Ajá. Ajá. Dios mío, ya lo saben. Tiene más tiempo. Ajá. Se está dejando donde sea. Quiero más. Yo no hubiera caído aquí esa. Muy bien, bueno. Más. Quiero más. Un saludo a... Ay. Perdón, un saludo a Laura de la Nuez. Laura de la Nuez. Muy bien, bueno. Laura de la Nuez. Sí. Muy bien, bueno. Ay, mi madre. Bueno. Me voy a buscar mis aceitunas, señora. Hablamos ahora, oyeron. Voy a entrar. Dale, dale. Detendo, detendo. Dale, Inisha. Rellenas de almendras. Don Jochi, le voy a llevar su pomo. Por favor, por favor, por favor. Dios mío. Hablamos ahorita, mis chicos. Los quiero. Ok, Dios mío. Buenas. ¿Por dónde? A lo buenas. Wow, dale. A ese señor, a ese señor que llamó, criticándome a Albert Mena, se equivocó. Esas son las cosas que me gustan de Albert, sus interrupciones. Muy bien. Llamó, mamá. Saludos, mamá. Saludos, mamá. También, buenas. 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 Saludos, mamá. Ay, yo dime, buenas. Primero, coño, Albert Mena, abusador, ñenguito de serlo, que era un chato, que se hace para que lo inviten al parqueo del palacio. Ajá. Segundo. Ay, yo hablé con el presidente hoy pronto. Vamos para allá. Para esos comunicadores que le están tirando el alfa. Esperemos que cuando él llegue arriba, no estén diciendo que él es el mejor del país. Bueno, pero el alfa está en muy buen momento. ¿Cómo que cuando llegue? Si yo, que llegue a donde, si ya está arriba. Que llegue a donde, Dios. Le falta, le falta, le falta. Ah, bueno, pues ya lo saben. Ay, papá. Ay, miren. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.